Invitamos a toda la afición, a todos los jóvenes de Tijuana a que vengan a disfrutar un buen básquetbol. Estamos listos para empezar la temporada, hemos trabajado mucho y para darles un buen espectáculo. Invitamos a toda la afición básquetbolera de Tijuana a disfrutar un buen básquetbol. Mi nombre es David Abramowitz, soy el entrenador del equipo de Zonkis y soy Tijuana Zonkis. ¡Gracias!